Este informe en realidad lo pidió a ella, porque le encanta este programa. Se ha vuelto fan y cree que va a ser un éxito del año 2014. Mancamos a Silvina Escudero. Sentirosa. Parece que a la chetísima Silvina Escudero la atacó de pronto el virus de la sensibilidad social y se puso a conducir en Crónica TV un programa de periodismo comprometido que c*** de risa de los documentales de Canal Encuentro. Algo así como un Daniel Toñetti con Conchero. Bienvenidos a Crónicas de Silvina. A cruzar los dedos. Hoy estamos en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache. Dicen que es el barrio más peligroso del conurbano. Ay, por favor. Con el mayor índice de delincuencia. Lo único que nosotros queremos es ser feliz hoy. ¿Será cierto? ¿Un mito? ¿Tengo que tener miedo de estar acá? Es más o menos. Acompáñenme a descubrirlo. La noche. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Podés caminar si sabés más o menos manejarse? Hay que saber más o menos qué lugares ir, ¿verdad? No, no, no. Y acá, usted con su carnicería, ¿alguna vez le robaron? Claro. Un montón de bebés. Ah, ¿sí? ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Pero el fuerte de la batalladora Silvina son evidentemente las preguntas de hondo contenido investigativo. Dicho, están tan estudiadas, cuidadas y detalladas, que no es capaz de hacer siempre las mismas. A ver, vamos a ver la casa. ¡Uy! ¿Cómo va? ¿Cuántos son los que viven acá? Ocho. ¿Ocho más o menos? ¿Ocho? ¿Y viven cómodos? No. A ver, ¿puedo ver? Bueno, fui para el fondo. ¿Acá quién duerme? Mi sobrina con los nenes y mi sobrino. Tu sobrina con los nenes y su sobrino. Y acá, y acá, está durmiendo mi nieta, mi hija con mi, con el marido. El marido con sus hijas. Es inmirable, inmirable. Y acá un baño. Ahí está ocupado. Está ocupado. Y la cocina. Y acá la cocina. ¿Querés que te mande una longaniza para que la pruebes? ¿Cómo hacen para vivir acá ocho personas? Se pelean. ¿Qué pregunto, estúpido? Como en toda familia. ¿Y el tema del baño? ¿Cómo hacen para compartir ocho personas ese baño? Se bañó uno, se terminó, va el otro, se termina, va el otro. Se sacan turno para decir yo me baño primero. Chicos, un placer. Muchísimas gracias por haberme la puerta en su casa. A tu casa. Un placer, son los divinos. Buena vida. Buena vida. Gracias. La mira y no la puedo creer. Eh, bueno, este, seguimos. Y como en la anterior emisión la escudero apenas tenía algo para decir, en la siguiente directamente optaron por cortarle el audio a cada rato. Bienvenidos a Crónicas de Silvina. Uy, justo este otra vez. Hoy vengo a visitar a Matías Lezcano. ¿Qué es este tipo? El líder de los pedos. Como acá ven, 100% de si venimos a su casa. Vamos a ver cómo nos deciden. Su banda, su show, su intimidad, todo. ¿Me acompañan? Me chupa la pija desde la luna con un labio leporín y vos sacale una foto y fijate pa' qué lado va. Hola muchachos. Gracias por salir todos. ¿Qué hace, Mati? Bien. Vida la casa de los pibes. Gracias por recibirme. Eh, pues ahí, ahí, garrote, garrote, garrote. ¿Qué vamos a hacer? A GEDER. Vamos a abrir la bandera de la show. ¡Ay, dale! ¿Me llevan a ver la bandera? Dale, vamos. Va a haber un crimen ahí. ¿Pitamos a los boliches que vamos a tomar a empilar? ¿Vamos a un show de los géneros? ¿Vamos con nosotros? Sí, yo me subo con ustedes a la trache. Los muchachos. ¡Es esta! ¡Es una piedra! ¿Me subo a la tráfico con ustedes? Sí, vale. ¿Quién? Me mostraste tu realidad al 100% y eso lo supervaloro. Me abriste la puerta de tu casa. ¡Piri pipí, piripipí! Me trataste como una reina, me atendriste divino. Me trajiste a ver tu show, me sentí súper cómoda. Muy suave, muy simple. Te quiero agradecer de corazón, en serio. Gracias, Saúl. Buena vida, Mati. Es verifico, ¿no? Es verifico. Crónicas de Silvina. Un programa que es una reverenda. Uy, perdón, yo también me quedé sin sonido por un instante nada más. ¿Anda bien esto, Saúl?